Devolución de dinero. Aquí encontrarás el paso a paso para devolver tus productos sin ningún costo y obtener tu dinero de vuelta. Ingresa a tu cuenta con tu correo y contraseña. Entra al menú principal y busca la pestaña de Cambio y Devolución. Busca el producto que quieres devolver y elige la opción Devolución y continúa con el botón Siguiente. Selecciona la razón de devolución y escribe los detalles de tu solicitud. Más abajo encontrarás las opciones de forma de devolución. Selecciona Devolución de dinero y no olvides leer la información importante con respecto a las devoluciones. Ahora debes completar la información con los datos de tu cuenta bancaria a la cual quieres tu dinero de vuelta. Recuerda que la devolución del dinero solo se hará al titular de la cuenta y al documento registrado en la compra. Si deseas la devolución por giro de Efecti, escribe en el campo de Cuenta el número 0000. En la sección Banco, escribe la palabra Efecti y en el tipo de cuenta elige Ahorros. Luego, selecciona tu región y ciudad. Tienes dos opciones. Si deseas que un mensajero pase a recoger tu producto en tu domicilio, selecciona Recoger en domicilio y elige la dirección en la cual deben ir a recogerlo. Si no tienes la dirección registrada, puedes agregar una nueva dirección. Recuerda que es importante que tus datos de dirección, teléfono y nombre estén completos y correctos. Si quieres agilizar tu proceso llevando tu producto a un punto aliado, selecciona la opción Devolución en sucursal. Ten en cuenta que la guía de devolución que te enviaremos solo aplicará para la ciudad que registraste inicialmente. Recuerda que ahora tienes disponible este mismo proceso en la versión App y de Computador. Te contamos además cosas importantes que debes saber. Si seleccionaste que se recogiera en tu domicilio, pasaremos entre 1 y 5 días hábiles por tu producto. Al momento de la entrega deberás tener impreso inteligenciado el siguiente formato y entregarlo pegado junto con el producto bien empacado. El mensajero se encargará de imprimir y adicionar el número de guía. Si por el contrario seleccionaste la entrega en sucursal, recibirás un mensaje de texto al celular registrado con el número de guía que te asignamos para que tú mismo hagas la devolución. Con este podrás ir hasta tu punto Servientrega más cercano. No te olvides de llevar tu producto bien empacado e informar el número de guía que te enviamos. Servientrega se encargará de imprimirlo y ponerlo en tu paquete. Para cualquiera de los dos casos, recuerda solicitar el soporte de la entrega del producto ya sea en la sucursal o con el mensajero. Una vez tengamos tus productos en nuestra bodega, haremos un control de calidad para revisar que estén en perfecto estado para poder seguir con el proceso. Recuerda que en Dafiti tienes 90 días para cambiar o devolver tus productos y hasta 5 meses para hacer efectivas tus garantías. Si tienes dudas, puedes contactarte con nosotros y te ayudaremos al instante. Recuerda que estamos disponibles para ti de domingo a domingo de 8 a.m. a 9 p.m. en jornada continua. Nivel nacional, puedes marcar el 018-942-434. En Bogotá, llama al 508-2244. O puedes enviarnos un email a info arroba dafti punto com punto co.